¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? En esta ocasión traemos Love of the Absorbing Man Chavos, chequense nada más a este musculoso pelón de Breezers Que la verdad está genial, es una de las Buffs Que pues están padres y no lo voy a negar Pero pues el esculpido de la cara yo siento que debieron hacer otras Otro tipo de cara, esta está genial, chequense ¿Qué viene? Bueno, pues esta Buff tiene bastantes brazos Tiene un brazo de madera, un brazo de piedra, un brazo metálico y un brazo normal Y trae dos cabezas, pero si tú quieres usar la de madera Pues tendrás que conseguirte otra cabeza Como lo hizo mi buen Checo Montemayor Que esta figura es de él, gracias por prestárnosla para hacer la revisión Y chequense, pues le hicimos este custom a la cabeza variante Si, consiguió otra cabeza para hacer este custom Y bueno, pues ahí está Ok, ahorita se lo vamos a poner Pero vamos a reseñar esto primero, chavos Chequense nada más Esta Buff es el mismo molde de el arenero o Sandman Y también, por si no sabían Este pecho es igual al de Dormammu, chavos Digo, para que no se anden Pues bueno, las articulaciones, chavos Tiene una articulación de Crunch, ok Tiene una sencilla en los bíceps que gira 360 grados Tiene un punto de articulación en los codos La cadera gira 360 grados, ok Las piernas están muy difíciles de mover en esta figura Están muy rígidas, así que como no es mía la figura No la voy a mover Pero tienen una sencilla en las piernas Que giran 360 grados Tiene dos puntos de articulación en las rodillas Los zapatotes de King Kong Bueno, así se les llaman a veces O en mi ciudad a veces se les llaman los zapatos King Kong No sé Este, yo tengo unos de estos En fin Los pies giran 360 grados Y tiene ángulo de pivote, chavos Y la verdad, me gustó mucho esta figura No pensé que me fuera a gustar No la llegué a juntar O no intenté conseguirla Pero la verdad Ya teniéndola en mis manos Y viendo la armada Pues sí, está muy, muy chida Este, tiene muy buen tamaño Chequen Vamos a poner aquí, por ejemplo Al Daredevil Pues está bastante grande Y bueno, pues ahí está Ok, chavos Vamos a poner esto acá Mi brazo peludo Y bueno, chavos Chequen sin nada más el detalle Está muy bien Las rayitas están bien Aquí como que le Le faltó una rayita Pero bueno, no importa Si luego se le Se le pinta un poquito Me gustó mucho El efecto metalizado del brazo Está muy bien Me hubiera gustado que también La esfera, la bola esta También estuviera pintada Del mismo modo que el brazo Pero ya esto lo dejo A consideración Si ustedes quieren Customizar esta Con un spray En color cromo Quedaría perfecto Y unas motitas Con un Me imagino Con un algodoncito Puedes ponerle Sus chapitas De color negro Para que simule bien Esta Esta forma Chavos Yo así lo haría Pero como no es mía Y no me ordenaron Hacerlo Pues no se le hace nada Solamente me la prestaron Para revisión Chavos Y bueno Chavos Chequense nada más Está genial Por la parte de atrás Las nalguillas Ahí Me gusta mucho Como se ve Las piernas Estas Los zapatos Están muy Muy bien detallados Me gustó eso Y bueno Vamos a ponerlo Ahora con Los Los brazos Variantes Chavos Permíteme tantito Y bueno Chavos Chequen nada más Como se ve Ahora con La cara Variante Y el brazo De piedra Se ve Bastante Genial Si antes se veía Genial Ahora se ve Mucho mejor La verdad Me gusta demasiado Como quedó Si Se ve Muy muy bien Y la sospectura Les papu Y bueno Pues ahí está Una pose matona Se ve Bastante Bastante Bien Chavos En serio Se ve muy muy bien Pues bueno Chavos Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Si quieren ver Más videos así Añádense a mis redes sociales Este De Por la parte derecha A la izquierda De su lado Van a ver Mi facebook Y ahí Mi instagram Chavos Denle ahí Y agreguenme Como siempre Les comento Que Digan Que vienen De ver Un video Mío O que vienen De youtube Para yo poder Agregarlos Ok Si no me comentan Que vienen de youtube No los voy a agregar Chavos Porque Porque hay muchos Stalker Por ahí Y pues No quiero agregar Gente que no Sea Parte de esta Comunidad Ok Bueno chavos Eso es todo Lo que les quería comentar Échenle ganas Saludos Y nos vemos en el siguiente Video Chavos Bye Chavos 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 Gracias.